Hoy nos llenamos de alegría, hoy nos llenamos de cosas positivas porque él, sin lugar a dudas, constituye un gran ejemplo. Constituye un ejemplo de optimismo, constituye un ejemplo de fe en sí mismo y en la tarea que le ha tocado vivir en la vida. Hoy, la casa está reluciente y está alegre porque recibimos a esa figura, a ese amiguito tan importante para todos y que es un ejemplo para todos quienes podemos seguirle de cerca. ¡Bienvenido a tu tierra, Jochi Hernández! ¡Bienvenido a tu tierra, Jochi! 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 Todita 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 ¡Aplausos! 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 ¡De nuevo! ¡El amiguito! ¡Sin aceite! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video